En este video se presenta la versión Android Post Pro con cobranza y MyBusiness Post. Al hablar de cobranza hacemos referencia a los créditos otorgados a los clientes. El video lo hemos separado en dos bloques, uno que es las ventas a crédito y otro que es el cobro de créditos, que en este caso son los abonos. Cabe mencionar que en esta versión las ventas se mandan como confirmadas a nuestro post de MyBusiness, por lo que se recomienda tener una estabilidad en la red. Bien, ahora vamos a entrar a la aplicación. Y vamos a ir a nuestro punto de venta de MyBusiness, a los clientes. Aquí tenemos un cliente que se llama Joel Gómez y nos indica que tiene un límite de crédito de 5 mil y un precio de lista 1. Va a ser con el que estaremos trabajando. Lo vamos a ir a buscar a nuestra aplicación. Bueno, ya lo hemos elegido. Ahí tenemos a Joel Gómez. Lo siguiente que haremos va a ser realizar una venta. Vamos a seleccionar un producto. Le agregamos otro producto. Bien, aquí tenemos nuestra venta para Joel Gómez. Ahora, al darle en hecho, nos va a mostrar la siguiente ventana. Aquí podemos observar que nos indica que tiene un límite de crédito de 5 mil pesos, que corresponde al que tenemos acá en el punto de venta de MyBusiness. Anteriormente ya se ha sincronizado lo que es la aplicación, por lo que se ha traído esta información. El saldo que tiene o lo que debe en este momento es 0. Aquí tenemos la venta. Nos indica que es de 40.76. Aquí nos indica que introduzcamos lo que es el efectivo. En este caso, hay tres maneras o tres formas que podemos hacer una venta para esta versión. Una, que es la venta a contado. Otra, que es la venta a crédito y pago en efectivo. Y finalmente podemos mandar una venta totalmente a crédito. En este momento vamos a hacer la primera, que es la venta de contado. Esta es la clásica venta, donde le introducimos que pagó con 50. Cambio tanto. Vamos a abrir el ticket. Y bueno, aquí podemos observar que tenemos un tipo de venta que es a contado. Y aquí está toda la información respecto a esta venta. Bien, ahora podemos irnos acá a los informes y aquí tenemos la venta que hemos hecho. A continuación vamos a seleccionar nuevamente a este cliente. Y le vamos a hacer ahora una venta a crédito con pago en efectivo, en este caso también. Vamos a elegir este producto. Y vamos a elegir este también, el azúcar. Ok, bueno, aquí nos dice el total que tenemos una venta de 80. Vamos a dar continuar. En este caso vamos a indicar que pagó 30 pesos en efectivo. Y lo demás quiere que se vaya a crédito, ya que tiene un límite disponible. En este caso, sería crédito 50. Vamos a dar en hecho. Aquí nos da un poco de la información respecto a lo que se va a gestionar en la operación. Bueno, vamos a abrir para ver el detalle. Y aquí, bueno, podemos identificar que hizo un abono para esta venta de 30 pesos. Y el saldo o lo que se fue a crédito fueron 50 pesos. Finalmente aquí nos va a traer el resumen del saldo total que debe. En este caso solo debe de ser un cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es sincronizar estas ventas. Nos vamos a conectar. Bueno, ya nos hemos conectado. Nos vamos a ir a menú, sincronizar ventas. Aquí tenemos las dos ventas que hemos hecho. Vamos a dar sincronizar ventas. Bueno, ya se han sincronizado nuestras ventas. Ahora lo que nos interesa ver en nuestro punto de venta de My Business es que efectivamente se haya agregado el crédito que se dio en esta venta. Vamos a abrir el detalle. Bueno, aquí nos dice que se fue a crédito 50 pesos. Ahora vamos a ir al punto de venta de My Business. Nos salimos. Nos vamos al punto de venta principal. Vamos a entrar a lo que es al módulo de cobranzas. Encontramos a Joel Gómez. Lo vamos a ir a buscar. Y efectivamente podemos ver que aquí tenemos un crédito de 50 pesos que corresponde a la venta que hemos hecho en nuestra aplicación. Ahora vamos a hacer en nuestro punto de venta un abono. Y vamos a identificar si efectivamente se ve reflejada en nuestra aplicación cuando descargamos la información. Aquí de estos 50 vamos a abonar 20 pesos. Vamos a aplicar el abono. Quedaría pendiente es 30. Ok. Vamos a dar en continuar. Bien. Aquí ya se ha aplicado el abono. Podemos seleccionar y ver aquí lo que es el historial. Aquí nos indica que hubo un cargo de 50 y un abono de 20 pesos. Entonces en nuestra aplicación vamos a actualizar la información. Están descargando los detalles de las cobranzas que en este caso pueden ser los cargos y los abonos. Bueno, ya ha finalizado. Nos vamos a ir a la cobranza. Esta la tenemos aquí. Menú. Cobranza. Y aquí tenemos una operación que se ha realizado que en este caso es de Joel Gómez. Y nos indica que tenemos una cobranza que es de una cobranza o un crédito que es de 50 y el saldo pendiente es 30. Podemos seleccionarlo para ver un poco el detalle. Y aquí efectivamente ya tenemos que se hizo el día 2 de diciembre un cargo de 50 y posteriormente se hizo un abono de 20 pesos que en este caso lo hicimos directamente desde el punto de venta de My Business. Entonces, podemos imprimir este detalle. Y aquí lo tenemos. Aquí nos va a indicar el número de la cobranza que en este caso es la 256. Nos va a indicar el detalle de lo que fue el cargo, cuándo se generó y los abonos que se han estado realizando. Y finalmente el saldo pendiente de esta cobranza o de este crédito. Una vez que hemos hecho esas dos ventas, una que es total de contado y otra que fue a crédito y se pagó también efectivo, vamos a hacer una que se haga totalmente a crédito. De igual manera, vamos a seleccionar el cliente con el que estamos trabajando, que es Joel. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar un poco de producto. Como podemos ver, tenemos el límite de crédito de 5,000 y ahora un saldo de 30. En este caso la venta es de 198. La vamos a mandar toda a crédito, por lo que vamos a pulsar este botón. Aquí nos manda una alerta y que es del crédito pasado. Esto es debido a que al cliente se le ha asignado el número de días para el crédito de solo un día. Entonces ya nos está marcando una alerta que hay un crédito vencido. Vamos a dar que estamos enterados. Aquí ya nos mandó a crédito 198. Vamos a dar en hecho. Aquí nos indica el total de la venta, 198. No se abonó o se dio en efectivo nada, por lo que se va totalmente 198 a crédito. Vemos que estamos de acuerdo. Vamos a finalizar la venta. Vamos a abrir el ticket. Y bueno, aquí vamos a ir al detalle. Fue una venta que correspondió a 198. No se dio en efectivo nada y se fue el saldo total a crédito. Acá abajo tenemos el saldo total del cliente, que en este caso fueron 298 más los 30 pesos que estaban pendientes en su cuenta. Vamos a sincronizar esta venta. Vamos a menú, sincronizar ventas. Ya está seleccionada la venta. De igual manera podemos ir a cobranza y ver que efectivamente aquí tenemos un cargo que es de 198, que es el que se va a sincronizar junto con la venta. Se ha sincronizado la venta. Vamos a ir a consultar nuevamente el crédito que tiene este cliente. Lo actualizamos. Y bien, aquí ya tenemos ahora el nuevo crédito que se otorgó, que fue de 198. No se ha abonado nada, por lo que de esta manera se estaría reflejando nuestras ventas a crédito desde la aplicación Android Post Pro. Bueno, hasta aquí termina este video. Espero que puedan ver la segunda parte. Gracias.